Música Hola, con tu diferencia A mi corazón, lo vas a matar Porque sabes que te quiero Y de mi cariño te vas a burlar Lola, 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 lodita Lola, 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 lorita Lola, 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 lola Lola, 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 lorita Lola, 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 lorita Lola, 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 lola Lola, con tu diferencia A mi corazón Lo vas a matar Porque sabes que te quiero Y de mi cariño Te vas a burlar Lola, 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 lola Lola, 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 l ¡Vamos! ¡Vamos!